Esta idea nació en el marco de un proyecto de clima escolar que iniciamos el año pasado, que tiene que ver con generar pertenencia y compromiso con respecto al edificio. Y este año, entre todos, porque veíamos las veredas feas y no tenían arbolitos, entonces hicimos una nota a Parques de la Municipalidad que nos ayudó y nos donó 18 arbolitos. Los plantaron antes de las vacaciones y ahí surgió entre nosotros la idea de que cada grupo se hiciera responsable de adornar el cantero que le correspondía a cada arbolito. Así que una de las consignas era que se usara material reciclado, que se generara el menor gasto posible y que en realidad la idea es ir empezando a pensar en que no todo se puede comprar y que podemos reutilizar cosas que tenemos. Así que hasta los bidones con los que los riegan son reciclados, los armó primero, en realidad perforaron tapitas y juntamos bidones. Este en realidad está acompañado de una recolección que estamos haciendo y separación de residuos, porque todo lo que tenga que ver con generar recursos nos viene bien, así que vendemos papel, cartón, plásticos, los separamos y reutilizamos lo que se puede. Me pareció un trabajo lindo, me gustó y... ¿Qué trajiste de casa para colaborar? Y yo no pude traer ningún material, pero traje mi orgullo para plantar y... Muy bien, las manos para trabajar. Sí, y la energía. Nosotros traíamos los recursos para plantar y me pareció una buena idea porque no había nada acá adelante y me pareció lindo la idea de poner árboles y decorarlo con cosas recicladas. Traje ruedas, cada grado tiene un árbol y lo usamos, como dijo Iñaki, con cosas recicladas. Porque ahora está peladito, pero ya se lo imaginan en verde, claro, ¿no? Esa proyección, ¿pueden ver si lo cuidan el árbol? Sí. Con sombra, ¿no?, que va a dar al frente. Sí, cada día salimos a regarlo. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Que trabajamos en grupo, que nos dividían para hacer las cosas y que aprendimos a trabajar en grupo. ¿Y ahora qué le piensa a la gente que pasa por la vereda? Que no rompa los árboles, que no quiebre las cosas que hicimos porque fue mucho trabajo y estuvo lindo. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.